¿Cuáles son las heridas de tu niña y tu niño interior? ¿Existe alguna manera de identificar las máscaras que has creado para proteger esas heridas de la infancia? ¿Para qué sirve renunciar a las máscaras y situarnos en el yo esencial? Soy Francisco Javier Gutiérrez de franciscojaviergutierrez.com y en este vídeo te voy a mostrar las 5 máscaras que has fabricado para proteger las heridas de tu niña y de tu niño interior y que son las responsables del dolor que te causan las relaciones de pareja. En el vídeo anterior te hablé de la máscara que Luz Divina creó para ocultar su herida infantil de abandono. ¿Que no sabes quién es Luz Divina? Pues te recomiendo que veas el vídeo anterior antes de ver este. Allí te cuento toda su historia. ¿Recuerdas lo que le pasaba a Luz Divina, nuestra bombilla protagonista? Ella se identificó tanto con su máscara de color violeta que se olvidó de su naturaleza esencial. Fue entonces cuando Luz Divina olvidó su nombre original para empezar a llamarse Violeta Dependiente. Como dependiente Violeta pensaba que nunca sería capaz de valerse por sí misma y que necesitaba a alguien en quien apoyarse necesitaba una muleta. Estas eran sus creencias, las creencias que afirmaban su identidad. De este modo cuando se volvió dependiente Violeta se aseguró de que alguien se ocupara de ella. Cuanto más se esforzaba para que alguien le diera atención, ella se creía más auténtica, ella se creía más Violeta. El propósito de la relación de pareja para Violeta era encontrar a alguien en quien apoyarse y que le diera toda la atención que ella necesitaba. En este vídeo voy a mostrarte cómo podemos identificar esas creencias erróneas acerca de nosotros mismos y que nos desconectan de nuestra esencia más profunda. Cuando nos identificamos con cualquiera de nuestras máscaras, nos desconectamos de nuestro foco natural de inteligencia, energía y afectividad que habita en cada uno de nosotros. De este modo pasamos a llamarnos Javier Uidizo, Ángela Controladora, Pedro Masoquista o Carmen Inflexible, es decir, convertimos las máscaras en nuestras identidades y luego nos pasamos la vida buscando parejas que fortalezcan esa idea limitada que tenemos acerca de nosotros mismos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque creemos que las máscaras nos dan identidad y seguridad. Es cuando decimos aquello de yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿Cuáles son nuestras creencias cuando nos identificamos con la máscara, con la capa de esmalte que tenía Violeta? La respuesta a esta pregunta depende de las heridas que hayamos experimentado en la infancia. A continuación te voy a mostrar un breve resumen de las cinco heridas. Según cuenta Lisbeth Bourbon en sus libros Las cinco heridas que impiden ser uno mismo y la sanación de las cinco heridas. Las cinco heridas que nos desconectan del yo esencial son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Vamos a empezar con la herida de rechazo. La herida de rechazo es muy profunda pues te hace sentir que no tienes derecho a existir. Un ejemplo pueden ser los bebés que no son bienvenidos porque tal vez ha sido por accidente o no estaba previsto. Si tienes esta herida es como si tuvieras ganas de desaparecer. Tu dolor te quita las ganas de ocupar tu espacio en la vida por miedo a sentirte rechazada. Es como si pensaras antes de que me rechacen me voy. La máscara que has creado para protegerte de la herida es la huidiza. Es decir, te vuelves huidizo para no sentir el dolor de sentirte rechazada. Tu gran miedo es el pánico. Cuando alguien levanta la voz o se vuelve agresivo contigo enseguida abandonas rápidamente la escena para no entrar en pánico. Te percibes distinta y distinto al resto de tu familia. También te sientes aislada o aislado de los demás, incomprendida por ellos. Te sientes solo dentro de un grupo. Por eso hablas poco y tienes miedo de molestar o de no ser interesante. ¿Y cuáles son los beneficios cuando te sitúas en el yo esencial y renuncias a la máscara del huidizo y de la huidiza? Cuando te sitúas en el yo esencial, en lugar de adoptar la personalidad del huidizo, experimentarás tu gran capacidad de ser eficaz en tus tareas y responsabilidades. Es decir, dejarás de querer huir, de dudar de ti, de dudar si te pones en tu lugar o no cuando la ocasión lo requiera y también dejarás de considerarte inútil y sin valía. Si sufres de abandono sientes que no te quieren lo suficiente o que no recibes todo el amor que de verdad necesitas. Para no sentir esa carencia afectiva te fabricaste la máscara de la dependencia. Como dependiente piensas que nunca serás capaz de valerte por ti misma y que necesitas a alguien en quien apoyarte. La soledad te aterra. De este modo cuando te vuelves dependiente te aseguras de que alguien se ocupe de ti. Además crees que tus males se deben a la mala suerte, por eso no encuentras pareja o por eso te va mal con ella. Tienes una forma dramática de expresarte para llamar así la atención de los demás. Y cuando haces un favor o cuidas de alguien lo haces con la esperanza de que se ocupen de ti. No lo haces como un acto profundo de generosidad hacia el otro. ¿Y cuáles son los beneficios cuando te sitúas en el yo esencial y renuncias a la máscara de la dependencia? El principal beneficio es que podrás experimentar tu capacidad de ser autónoma y autónomo. No necesitarás más el amor de los demás para demostrarte a ti misma y a ti mismo que eres amable. La autonomía es una cualidad del yo esencial y desde esa libertad de acción adoptarás nuevos comportamientos y actitudes que serán para ti mucho más naturales. Por ejemplo, seguirás siendo una experta en hacer tus peticiones, pero ya no las harás quejándote o teniendo expectativas. Sabrás que si la otra persona no accede a tus peticiones no significa que no te ame. Y además descubrirás otras maneras de satisfacer tus necesidades por ti mismo y por ti misma sin exigir nada a tu pareja. La herida de humillación. Cuando tienes esta herida, tú te sientes comparada y avergonzado por algo que haces o por algo que tienes. Por ejemplo, tus padres pueden haberte humillado porque tú has experimentado placer con los sentidos. Tu libertad fue cortada por una actitud represiva y tú sentiste vergüenza frente a ese padre. Para no sentir la humillación te creaste la máscara del masoquista. ¿Y cuándo eres masoquista? Cuando encuentras satisfacción o incluso placer sufriendo. Sí, sé que suena un poco fuerte, pero es que es así. Esto lo hacemos de forma inconsciente. Por eso sueles buscar esa humillación sin darte cuenta. De este modo aprendes a castigarte a ti misma y a ti mismo. Aprendes a humillarte antes de que lo hagan otros. Piensas que la culpa es tuya antes de acusar a los demás. Tienes un profundo espíritu de entrega hacia los demás. Crees que debes aliviar su sufrimiento. Crees que tienes que aliviar el sufrimiento de la humanidad. Es por eso que crees que debes servir a aquellos a los que amas y ponerlos por delante de ti misma y de ti mismo. De esta manera te las apañas siempre para no estar libre, ya que asocias la libertad a la ausencia de límites. ¿Y cuáles son los beneficios cuando te sitúas en el yo esencial y renuncias a la máscara de la humillación? En lugar de adoptar la personalidad del masoquista, podrás experimentar tu gran capacidad de ser sensual. Cuando te conectas con el yo esencial dejarás que la máscara del masoquista se desprenda de ti y dejarás también de identificarte con ella. Te darás permiso para escuchar tus necesidades, ya que tienes la capacidad natural de conocerlas. Seguirás siendo una persona servicial, pero capaz de discernir y de separar cuando es bueno para ti ayudar a los demás y cuando no lo es. La herida de traición. Si tú sufres esta herida significa que la dependencia de tu padre o de tu madre es muy fuerte. Por ejemplo, de niña te sentiste traicionada por tu padre cada vez que tu papá no cumplía su palabra o cada vez que no satisfacías las expectativas que habías depositado en él. Por ejemplo, cuando tu padre te daba menos atención porque trabajaba fuera de casa o cuando jugaba con tu hermano y a ti no te hacía caso, cuando se iba de viaje. Si eres un hombre te sentirás traicionado por tu madre porque mantienes con ella una gran atracción o lazo de amor. Para no sentir la herida de traición te creas la máscara del controlador. De esta manera, a través del control, quieres demostrar al mundo que eres una persona de confianza, que eres responsable y una persona de palabra, una persona fuerte e importante. De esta manera, al demostrar que eres tan valiosa piensas que no podrán traicionarte. Esperas además mucho de los demás y eres muy exigente con ellos. Cuando delegas tareas exiges que todo se haga a tu manera y a tu ritmo porque si no no te sientes importante. Y es que te crees indispensable. ¿Cuáles son los beneficios cuando te sitúas en el yo esencial y renuncias a la máscara de la traición? En lugar de adoptar la personalidad del controlador podrás experimentar tu gran capacidad de ser un buen líder. Cuando estás en el yo esencial ya no necesitas demostrar tu fuerza para tener el control sobre tu entorno. Serás un jefe que no impone sus puntos de vista y sus creencias a los demás. Seguirás teniendo la capacidad natural de tomar decisiones rápidamente. Pero ahora te tomarás un tiempo para reflexionar en algunas situaciones. Sufrimos de la herida de injusticia cuando sentimos que no somos apreciados por nuestro verdadero valor. Cuando dejamos de sentirnos respetados o cuando creemos que no recibimos lo que merecemos. También sufre esta herida quien cree que recibe más de lo que se merece. Si has sufrido esta herida tu reacción es disociarte de tus sentimientos como forma de sentirte protegida. Por eso reaccionas poniendo límites a tu sensibilidad. Y para ese fin construyes la máscara de la rigidez. Pero en el fondo eres injusta e injusto contigo misma porque no te permites expresar tus verdaderos sentimientos. Y es que rara vez admites que tienes problemas o que algo te molesta. Y si admites un problema en seguida dices que no es para tanto. Te controlas para parecer perfecto y para no decepcionar a los demás. ¿Y cuáles son los beneficios cuando te sitúas en el yo esencial y renuncias a la máscara de la injusticia? En lugar de adoptar la personalidad del rígido podrías experimentar tu gran capacidad de ser sensible. Cuando estás en el yo esencial ya no sentirás la necesidad de gustarle a todo el mundo ni de controlarte para ser perfecto y perfecta con lo que haces y también con tu apariencia. Tu búsqueda de la perfección será útil para llenar de belleza tu vida. Algo muy importante para ti. Como puedes ver hay muchas señales muy llamativas de la sanación de las heridas. Esta lista de comportamientos y actitudes son más naturales para ti que cuando tienes la herida. Y son una excelente guía de objetivos por lograr cuando quieres ser un soltero consciente. ¿Qué has aprendido en este vídeo? Has aprendido que las 5 heridas de la infancia son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. No tienes las 5 heridas. Seguramente después de estudiarlas una a una habrás descubierto una o dos que te han resonado más que las otras. ¿Y por qué nos cuesta tanto reconocer nuestras heridas? Porque nos ocultamos detrás de una máscara. Una defensa que se construyó para no ver ni sentir esa herida de la infancia. ¿Y qué máscaras son las que has desarrollado para protegerte de la herida? Las máscaras de cada herida son las siguientes. Para ocultar la herida de rechazo te pones la máscara de huida. Para esconder la herida de abandono te creas la máscara de la dependencia. Para no ver la herida de humillación te construyes la máscara del masoquista. Para negarte la herida de traición fabricas la máscara del control. Por último, para escapar de la herida de injusticia adoptas la máscara de la rigidez. Si quieres profundizar sobre tus heridas infantiles y descubrir cuál es la máscara que has utilizado para protegerte de ellas, En los próximos días te hablaré de una oferta solo para suscriptores que te ayudará a identificar tus heridas infantiles. Y también te ayudará a aprender cómo puedes sanarlas con ejercicios exclusivos que he hecho para ti basándome en los libros de Lisburgo. En el próximo vídeo te mostraré las ventajas de ser un soltero feliz y los beneficios que puede aportar a tu vida estar alineado con tu yo esencial cuando abandonas todas estas máscaras que hemos visto en este vídeo. Hasta el próximo vídeo Ubuntu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video